¡Suscríbete al canal! Entonces aquí en la Plaza de los Periodistas, aquí a dos cuadras de la Alcaldía, se está realizando esta pequeña miniferia empresarial para que vengan, la conozcan. Hay joyas, hay libros, hay ropa, hay muchos artículos, maleticas, hay muchas cosas, gorros para que vengan. Muy económico, de primera calidad, muchas cositas que pueden encontrar de los empresarios de la Alcaldía de la Candelaria, a pesar de que están un poco rezagados, un poco olvidados, al igual que todo el comercio de Bogotá y Colombia, pero bueno, aquí están diciendo presentes, aquí estamos en la Candelaria.